que Dios nos ha designado para vivir. Una fecha que simboliza el esfuerzo de los primeros pobladores de la localidad. Debemos recordar a todos los que trabajaron en este lugar, nuestra historia, todos nosotros somos responsables de aquel legado. Por ello, el mejor homenaje es redoblar nuestro esfuerzo para trabajar día a día por el bienestar del pueblo, por el respeto de las instituciones, por recuperar los valores que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Estamos orgullosos de seguir creciendo en obras importantes que engrandecen el pueblo. Esto ha sido un objetivo de nuestra gestión. Que este aniversario nos permita mirarnos a los ojos y reconocernos en el vecino y en el otro que tenemos a nuestro lado, juntos, sigamos aportando por el crecimiento de nuestra comunidad. Trabajando uno desde su lugar. Sabemos que juntos, unidos, es más sencillo concretar proyectos que parecían imposibles. Por todo eso, vaya un fraternal saludo a todas esas personas sencillas que trabajan a diario. Para educar a sus hijos, para hacerlos estudiar, para darles un futuro mejor. A esa gente que se esfuerza y trabaja con su habilidad para ayudar al prójimo. Para esa gente que dedica tiempo y espacio, no solo para integrar las comisiones, sino también para aquellos que participan de las titulidades que se llevan a cabo con el objetivo de hacer crecer y progresar a estas mismas instituciones. Siempre pensando en un fin comunitario y social. También agradecer a quienes trabajan en los distintos ámbitos de la vida comunitaria. En la educación, en el servicio de la salud y a todos aquellos que aportan su invalorable labor y tiempo para rescatar, conservar y disfrutar y difundir nuestra cultura. Por todo ello, feliz cumpleaños, pueblo de Ares. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Gracias.